Vamos a transmitir hoy en Despertares en un horario de las 13 horas, las cuales, como siempre digo, mi programa lleva las verdades, llevan las realidades, todas las realidades paralelas que existan, pero siempre hay una, que es la verdad que nos hace libres. Recuerden que nos pueden encontrar, les voy a dejar plasmado en la pantallita, los contactos de Despertares. Acá les mostramos en Facebook, Instagram, que es instagram.com barra despertares punto bar. En el Facebook, que antes ya lo publiqué, los otros contactos que tenemos en el Facebook, en el YouTube, en hora 11, ahí van a ver todos los programas que quedan grabados de los programas de radio más los streaming que se hacen en otros horarios porque a veces los horarios internacionales son distintos. Y también combinamos para personas que quizás no pueden estar en este horario por las diferencias horarias y lo hacemos diferente. Acá tenemos la otra página de Sol Germain en el cual publico todos los días, pensamientos, situaciones que me pueden escribir. Y el Ho'oponopono, que muchos lo deben conocer, que es una técnica hawaiana en la cual también se puede generar muchos cambios internos. Bueno, ya viendo todas estas situaciones, voy a sacar, vamos a ingresar a Nati. Nati, no, Nati, no, Nico. Cualquier cosa. Me bauticé. Ah, Nicole, ¿cómo dicen? Nicole, Nicole, ¿cómo te dicen? Nicole, se escribe Nicole, pero me dicen Nicole, Nico, Niki, de todo un poco. Claro. Siempre con amor. Claro, la idea es justamente saber bien cómo a uno lo llaman, ¿no? Porque, viste, uno dice Nicole, pero hay que ver cómo es la pronunciación, no todos son iguales. Bueno, desde Uruguay estamos. Aquí estamos. Aquí con Nicole. Gracias por estar, de tener estos minutos, esta horita o el tiempo que nos lleve, para que podamos transmitir todo esto del despertar de la conciencia desde tu lugar. ¿Allá también está haciendo frío? Más o menos. Hoy está soleado, está hermoso, quizás un poquito frío, pero está muy lindo, agradable. Ah, yo te digo, me tuve que poner la polera porque estaba con frío. Está medio loco a la primavera. La tierra, la tierra está... Está cambiando, está cambiando. Está cambiando sus estructuras, está cambiando, justamente estábamos hablando ayer con una chica de Rosario, están cambiando las estructuras, hay mucha elevación. Los animalitos también están cambiando, está frecuenciando mucho el agua. Sí, mucha frecuencia, ¿verdad? Que quien lo pueda sostener es quienes estamos aquí desde este lugar de conciencia para poder comprender todo este movimiento que se está atravesando. Y bueno, hoy hay partes, por supuesto, que por momentos nos vamos a encontrar en esa frecuencia tan alta, tan baja, desde cómo poder encaminarlo, ¿no? Pero la idea es esa de poder estar en conciencia, observando todo lo que nos rodea, por supuesto, alrededor de la tierra. Y somos luces que vamos como encaminándonos y a medida que cada uno va iluminando, va iluminando a otros. Es como una red, ¿no? Y de eso se trata, de poder llegar a la luz en conciencia y desde el amor puro. Y decime vos, ¿cómo comenzaste este camino? ¿Viste? Porque todos siempre son desde chiquititos, que nos tratan de locos, que este chico ve, o esta chica ve a algún fantasma. ¿Cómo fue tu proceso? Mirá, desde muy niña siempre fui una persona sumamente espiritual, por momentos me sentía lente, por supuesto, a maneras de hablar, de sentir, muy sensible, sumamente sensible a todo lo que me rodeaba. O sea, empatizaba mucho con el otro y eso, a veces, por no poderlo saber manejar, interfería mucho en mi frecuencia, mi energía. Y por mucho tiempo también estuve como en piloto automático, ¿no? Dejando de lado todo eso, de no poder entenderlo, comprenderlo, porque tratamos de locos. Hasta que un día dije, bueno, voy a encaminarlo por mis propios medios, mientras estaba trabajando, por supuesto, en otra cosa, en otros programas que me llevaban a ese lugar, que era para yo poder entenderlo. Y a medida que me fui profundizando, por supuesto, hay algo que me cautivó, me encantó, encontrando mi gran visión de vida, para poder ayudar a otros, ¿no? Un camino muy, muy, muy interno, solitario, por supuesto, muy tradicionalista, que hubo, por supuesto, compañía, unión, trabajo, ¿no? Y cada uno lo fue tomando a su modo y después como que encontré un camino interior muy profundo en mí, entendiendo todo lo que yo había vivido, por supuesto. Y comprendiendo cómo manejar todas esas energías de ser clarisintiente, porque yo soy una persona que siento energías en el cuerpo muy impregnadas. Y antes no las entendía por dónde era, no hay por mí, desde este lugar me conecto con toda la energía energética, con mis guías, con mis grandes maestros. Y eso me ha ayudado un montón para poder también ayudar a un otro, ¿no? Ahora, ¿cuántas cosas dejaste en el camino para elevar más frecuencia? Porque viste que uno va reaprendiendo cosas y ¿qué es lo que más sentiste tener que dejar o que todavía tenés que dejar para seguir el camino? Bueno, en realidad no tuve que dejar nada, simplemente porque a veces pasa, bueno, nos tenemos que ir de un lado a otro y dejarlo y muy dormidito también, ¿no? Es porque también es un rechazo, nos tenemos que acostumbrar a estar en el movimiento real de lo que sucede en esta 3D Matrix, ¿bien? También, sintonizando la frecuencia de la quinta D, ¿verdad? Porque, ¿pero qué se trata de la frecuencia de la quinta D? Es estar en conciencia con uno mismo realmente a cambiar ciertos programas, estructuras, pensamientos, emociones, ancladas también a un árbol, ¿no? Que venimos, por supuesto, familiar y encontrar todo eso a que uno está representando, ¿no? Y en toda esa información poder estar en la sintoma también de la 3D, porque de nada sirve, por ejemplo, cuando decimos, bueno, vos sos espiritual y tenemos ese juicio de pensar que las personas se sientan aisladas, meditan todo el tiempo, no, eso no es la espiritualidad completa. La espiritualidad es el hecho de sentir amor, estar en conciencia, el estar empatizando con un otro. Se trabaja todos los días el ser espiritual, ya somos, somos naturalistas, lo que pasa es que de un modo para el otro nos dormimos y nos olvidamos de lo que realmente éramos, ¿no? Y todo este movimiento, como tú decías, de la tierra, de las frecuencias, como estamos elevando, es que es recordar toda esa información y a volver a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cuánto te cuesta en los talleres que vos hacés o cuando abrís registros que las personas comprendan todo este transitar? Y bueno, hay muchas conciencias que están, como hablamos, despertando y que lo comprenden muy bien. Por supuesto que uno va a ir atrayendo a ese tipo de personas porque realmente son las que necesitamos trabajar en ellas. Hay otras que de a poquito lo van a ir entendiendo, que cada uno tiene sus tiempos. Acá no podemos empezar a enseñarlo de una manera tan como vos tenés. No, cada uno se respeta a ese tiempo y va a ser perfecto porque como misión también hay una frecuencia de año que tenemos personal y eso va a influir muchísimo en el año que estemos representando a nivel numerológico. Entonces quizás estás frecuentemente en un año que en realidad tenés que ir más para adentro y trabajar otro tipo de cosas que quizás no sea esto o al revés. Entonces eso también va a interferir mucho. ¿Con qué situación te ha resultado difícil en estos tiempos desde que vos tenés ese sentimiento? Es decir, yo lo que quiero transmitir a las personas que vean el programa, que sepan que no estamos locos, que estamos en momentos en los cuales los velos están corriendo, que tenemos esa posibilidad de escuchar alguna voz, de parecer que alguien se corrió o que pasó, ¿no? Situaciones en las cuales a veces las personas creen que no están bien o que tienen alguna enfermedad y hacerlas comprender que no es de esa forma. Entonces vos que estás trabajando mucho con todas las personas, que sepan cómo pueden operar esa situación, por ejemplo. ¿Viste? Cómo pueden, no me gusta decir manejar, porque en realidad uno no tiene un control, sino de qué manera se pueden mover, cómo pueden circular esa frecuencia con esas personas o lo que le está pasando, porque está la persona que escucha, está la persona que ve, está la persona como vos que siente, y está la persona que tiene todo. Esa es más complicado porque ella directamente está viendo y está escuchando. Entonces, ¿cómo le transmitirías a esas personas? Bueno, en realidad primero tenemos que ser muy conscientes de lo que nos está sucediendo en este momento presente y ser muy honestos con nosotros mismos. O sea, no ponernos nerviosos, ni mucho menos, porque por supuesto hay algo que está cambiando a nosotros y no es vibrar en el miedo, es totalmente lo contrario. Es poder mantener un tiempo de autoescucho diaria, de poder tener nuestros espacios, porque obviamente esas energías van a interferir en los lugares a donde estamos frecuentando, a las conversaciones que estamos teniendo y en los entornos donde nos estamos moviendo, porque a veces pueden ser bajas frecuencias también, que hay algo que tenemos que cambiar, que hay algo que tenemos que dejar morir y volver a autopreguntarnos bien hacia dónde vamos, ¿no? Pero más allá, porque acá hay dos cosas. Una está lo que son los bajos astrales, como yo te decía, y después está la confusión en uno mismo, que es como un autoboycott, por supuesto, que hace que uno empiece a juzgar, a criticar, a culpar en una fuera, a como uno se encuentra por dentro, ¿verdad? Entonces hay que poder identificar esas dos cosas. Si es algo mío interno, que yo lo estoy generando, o es algo que realmente a la medida que yo me estoy moviendo desde este lugar más espiritual, estoy sintiendo otras cosas que cuanto más elevemos luz, por supuesto que vamos a encontrarnos con ciertas interferencias, ¿ya? Que hacen que no subas, al contrario, quieren que bajen. Entonces hay que fomentar más amor para seguir elevando esa frecuencia de luz. Y no es para vibrar en ese miedo. Obviamente que a veces uno hablando, hay que saber experimentarlo y entenderlo muy bien, pero el mensaje es ese, es que cuanto más luz tenemos propiamente, es cuanto más nos quieren apagar, por supuesto. Y de eso se trata. Y también desde esa luz saber para dónde uno encaminarse, ¿no? Desde las comunicaciones que estamos teniendo internas, de la escucha consciente que estamos teniendo con un otro, de los entornos que estamos frecuentando, en el modo también de vestir de uno, en el autocuidado, diariamente, a cómo uno se está usando uno mismo. Todo eso hace que todo ese afuera, ¿no? Tenga como un efecto fijo, ¿no? Por supuesto. Claro. Eso es. Yo digo, uno tiene que brillar. A donde vaya, tiene que brillar. Y siempre va a pasar ese palito en la rueda, justamente como decís, para que no brilles. O esos pensamientos que de pronto te agarran del temor o la duda, que son cosas de vibraciones bajitas, pero son los pensamientos que tenemos en realidad, porque el pensamiento también es una frecuencia. Entonces, las personas, si comprenden esto desde otro lugar, cuando uno dice, no, no digas esto, no hables de esta forma, fíjate lo que estás diciendo, es porque tienen una frecuencia. Cada letra tiene una sintonía. Entonces, tiene mucho que ver el pensamiento. Si vos armás un pensamiento negativo, estás en una vibración más baja. Porque a veces, viste, uno tiene que explicar con más detalles cuando uno dice, ay, tenés una vibración baja. Ay, ¿qué es esto? ¿Cómo hago para...? No, a veces esa vibración baja que tú le haces referencia a un otro, habla de ti también. Sabemos que todo es un espejo. Todo lo que vemos con admiración, con algo que nos gusta, es porque lo tenemos dentro y viene a ti a mostrarte que realmente tú podés hacerlo. O al revés. Si hay algo que vemos que nos está incomodando, que estamos juiciando, que estamos desde un lugar de víctima, de culpa, desde todo eso que nos atormenta, que me quiere mostrar todo esto que estoy viendo, que me está incomodando, porque está dentro mío y está muy dormido. Por eso, es como yo siempre digo, que esta herramienta de registros akáshicos es maravillosa, porque te ayuda a comprender, a estar en un estado de conciencia. Obviamente, a tu tiempo, tus guías van a ser los grandes maestros que te van a guiar a tu modo. Es porque no somos todos iguales, ¿verdad? Entonces, desde cada esencia de uno, ellos te van a fortalecer, te van a guiar, te van a empoderar, te van a mostrar tus sombras, cuáles son las que tú tenés que trabajar. Y no es que es de un día para el otro. Eso lleva su tiempo, pero a la medida que uno va transitando en este camino, lo va a ir entendiendo mucho más. Y todo eso que se te marca como una misión, como algo que uno tiene que evolucionar como ser, se te van a mostrar las personas correctas para tú evolucionar, se te va a mostrar todo lo que tú tenés como programa familiar para ayudarte a sacar esa mochila, que hasta ahora no lo pudiste hacer mejor, ¿verdad? Perdonarte, liberarlo y hacer tu propio camino. Exactamente. Ahora decime, para las personas que por ahí no saben todavía muy bien qué significan los registros akashicos, ¿cuándo comenzaste vos con el registro? ¿Lo estudiaste? ¿Lo hiciste sola? No, no, no. Bueno, yo me preparé, por supuesto, hace más de 7 años. Me capacité, después me formé como maestra habilitada de registro. Yo enseño la herramienta también, más allá de que abro a otras personas. El nivel 1 de enseñar cómo abrirse un camino y el nivel 2 para que esas personas puedan también abrir a otras, ¿no? Es como una herramienta de salida laboral para otras personas que me pasa de que vienen profesionales, ¿bien? Para poder aprender esa herramienta. Porque es para todos. Acá no hay ninguna condición. Somos todos seres humanos. Y en tu trabajo, en el lugar donde tú te encuentres, te va a ayudar también a ti a poder conectar con todo eso que tú estás haciendo para uno mismo, ¿no? Es decir, vos te abriste los registros tuyos. ¿Cómo? ¿Te abriste tus registros? Sí. Es decir, explícale a las personas qué significa la cash. Es decir, los mensajes que bajan de la cash, que para todos no es igual. Claro. O sea, primero, el registro lo que hace, hay muchas técnicas, supuesto. Pero es una energía universal que te llega completamente guiada, canalizada. ¿Bien? Hay muchas cosas que nos van diciendo y en la medida que vamos en este camino, en este proceso, te asombra impresionantemente a cómo te pueden decir cierta información sin saberla con la otra persona. O sea, pero esto se prepara, ¿verdad? Del canal al principio tenemos que limpiarlo para poder llegar a eso. No es que de repente se te enseña en la primera lectura y tú ya vas a poder entender toda la información. Es como ir al gimnasio, me muestran. En realidad, tú vas preparando tu cuerpo, ¿está? De a poco vas a tener un enfoque y se te va a guiar con un preparador físico, ¿bien? Para tú tener una meta. Entonces, en esa capacitación, en tu cuerpo se te va a ir formando y vos vas a ir fortaleciendo de acuerdo a esa guía, eso que tú querés trabajar. Y aquí es lo mismo, acá vamos a ir preparando el canal y en la medida que cuanto uno más se enfoca más, también hay que hacer muchas meditaciones, hay que encontrarse con uno mismo, hay que generar un espacio, ¿bien? Para poder llegar a eso. Y luego, ahí empieza como a suceder la magia y es como yo digo, que a través de los registros uno empieza a conectarse con el universo, empezamos a ver otra lectura, es como ponerse como unos lentes de aumento y todo se ve, todo se ve con notariedad, ¿verdad? Vienen los mensajes, hay una llamada telefónica a eso que uno preguntó, porque también en un registro uno hace preguntas en base a uno lo que quiere y ahí empiezan a llegar las respuestas, pero luego también vienen de afuera esas respuestas, ¿verdad? Y así van sucediendo esos mensajes. Es decir, cuando vos abriste en alguna oportunidad, ¿tuviste algún inconveniente que a una persona no le permitieran estudiarlo o abrirlo? Al momento no, pero como que se te dice quién está habilitado, quién no, o hay situaciones que se te guía también de que, bueno, no se le dio el de ese día a la persona y después hubo inconvenientes. Es como que uno deja fluir toda la información porque es perfecto para nosotros, todo lo que sucede es perfecto, en realidad. Entonces estamos en un estado de conciencia más elevado que no, no adjudicamos nada a lo que sucede a un juicio, ¿verdad? Y eso es lo que está necesitando la humanidad, en realidad, para poder estar en unidad entre todos, porque es la herramienta a vibrar desde un amor, de que esto sea esto, en realidad. Hablemos desde este lugar, podamos empatizar desde este lugar, no desde un lugar de compromiso, desde un lugar de tener culpa, no, no, todo lo contrario. Es sacar esas capas tan densas, tan pesadas, ¿bien? Y a sentirse más liviano en el camino, a disfrutar, a estar en un presente, a poder estar conectado a un presente, que tanto cuesta. Porque en el presente está el futuro. Ajá. ¿Bien? Sí, sí. Las líneas de tiempo. Vivimos cargando de un pasado, que lo traemos a un presente inconscientemente, no nos damos cuenta. Y qué pesado que se sostiene, se ha visto. Ay, en un trabajo más profundo, más interno, cuando se empieza a sacar toda esa mochila, nuevamente, como lo menciono, se hace más liviano. Pero esto es un camino. Es un trabajo interno. De todos los días, ¿sabá? Que al principio puede costar un poco, porque estamos acostumbrados a no tener nuestro autocuidado mental, mental, consciente. Siempre fue para afuera. Siempre fue al exterior. Y de estar adentro con nosotros mismos, no es tarea fácil. ¿A quién pregunta ver sombras y hacerse cargo? Exactamente, la palabra clave, las sombras. ¿Cuánto están para ver sus sombras? Porque las sombras de los otros todos son mandados a ser. Pero las sombras de uno, ah, no. ¿Viste? Ah, no. Yo no tengo sombras, ¿no? Sí. Personas te dicen, ¿y qué son las sombras? ¿Cómo miro las sombras? Porque están tan enfrascados en las quejas, en las discusiones, en el estar mirando afuera, que no comprenden cuando vos les hablas sobre tenés que abrazar tu sombra para ver tu interior. Entonces, ¿cómo le explicarías desde otro lugar a las personas que quizás quieran integrar o quieran estudiar esto para llegar a un conocimiento? Porque todo esto es un conocimiento, es una sabiduría interna la cual uno tiene que restaurar en su ser, por el tema de la velación que tuvimos cuando nacimos, y es volver a recordar. Entonces, ¿cómo le indicarías a una persona? Porque pasa así. Si la persona quiere hacer algo de registros, pero todavía está en la queja o está en el enojo o está en el el juzgamiento o todo lo que hablamos antes, va a ser un poco complicado que pueda hacer este trabajo. Porque hay que desligar todo, como decíamos al comienzo, dejar todo en el camino. Como vos dijiste, yo dejé todo, me resultó más fácil. Pero hay personas que todavía siguen con esas mochilas o esas anclas, las cuales no las dejan salir. Entonces, ¿cómo le podemos enseñar o desde tu lugar? ¿Cómo le podés? Sería enseñar y aplicar algo de su alrededor que genere ese cambio. Bueno, en realidad lo que hablamos cuando nos referimos a las sombras son esas partes más internas nuestras que en algún momento sabemos que se desequilibraron y que queremos volver a equilibrar, en realidad, ¿no? Son esos juicios que hemos escuchado hacia nosotros o cosas que hasta ahora no lo pudimos hacer mejor, que seguimos repitiendo lo mismo y cada vez más. Y no lo podemos sostener, ¿viste? Porque de alguna manera hay también lealtades, ¿ah? Que eso hace que no podamos salir, ¿ah? Cortar a ese tipo de comportamientos porque por una lealtad a alguien yo voy a seguir haciéndolo, ¿ven? Más allá de lo que son, entre comillas, esos errores que cometemos, ¿no? Pero es como hablamos desde un principio. Es realmente aceptar lo que me está pasando, aceptarme a mí con amor, ¿bien? Encontrar esas partes emocionales que, esas heridas del niño, de la niña, que nos llaman en un adulto, hoy por hoy, pensamos y actuamos y terminamos las cosas desde el niño, no desde el adulto, porque el adulto es el responsable, el que acciona, el que hace, el que se hace cargo, lo que le pasa, ¿bien? En que no culpa a un otro, más allá de que a veces también haber interferencias energéticas, ¿ah? Que puede pasar, pero es el adulto el quien lo puede comprender, ¿no? Desde el niño herido, que, ¡ay! Viste, mi niño es, me hiciste, no me culpaste, me dijo, el otro, como siempre, el chillón. No, el adulto es el que se pone firme y se hace responsable a todo lo que le sucede. Pero eso es aceptar, desde la aceptación, es el primer paso a poder entrar en ese camino de comprender cuáles son tus sombras, ¿no? Y querer equilibrar eso que se desequilibró en algún momento. Siempre tenemos la oportunidad de poder volver a decidir de nuevo todos los días. No nos tenemos que ponernos desde un lugar muy juiciosos con nosotros mismos. Bueno, hice tal cosa, ahora no voy a poder. Porque también está esa cucha interna de que desde ese primer lugar hay que reprogramarse, ¿ah? Nosotros hacemos también en el curso también una técnica de reprogramación, ¿ah? Para antes de empezar a abrir un registro. Tenemos que hacer como una limpieza a muchas cosas, a mucha información para poder llegar a ese encuentro, ¿bien? Es como medio turbulento al principio, por supuesto, pero después se te abren las puertas. Y es el querer, el querer salir de donde uno está con uno mismo, no con un otro, siempre es con uno mismo, ¿bien? Pero lo que nos rodea, por supuesto, uno lo atrae, ¿no? A la frecuencia en que uno está. No podemos permitir o querer sentirnos mejor si todavía frecuentamos con personas que son muy quejonas, muy, muy de baja frecuencia, de querer cambiar a uno. Si tú no tenés ese coraje y esa fortaleza de irte de ese lugar para tu mayor crecimiento. Ahí está la clave que vos acabás de decir, la persona que es goza, ¿no? La persona que vos le decís, ah, pero vos estás con una persona de baja vibración, estás con alguien que es muy tóxico. Entonces, te miran como entiendo, ¿de qué me estás hablando? Entonces, ahí te das cuenta que hay personas que no se dan cuenta que están como con un ancla o están con alguien que no le está produciendo algo positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo harías vos para que esa persona viera eso? Que se dé cuenta de que la persona que está al lado, que puede ser la pareja, que puede ser un amigo, que puede ser el vecino, hace que su vibración se baje y que se enganche en una situación que la hace bajar. Ojo que esto no es solamente la persona de bajas vibraciones, sino que también los que tienen unas vibraciones más altas, a veces caen también en ese pozo. Cuando se ponen a hacer un juzgamiento o a un pensamiento, aunque no lo digan, bajan esa vibración. Cualquier cosita que está fuera de la parte frecuencial, bajan. ¿Cómo le indicarías vos a esa persona que se dé cuenta? Que salga de ese lugar. No, sí. Lo fundamental primero es tener muy trabajado, como yo digo, los límites. Saber muy bien hasta dónde uno está dispuesto a poderse ir soportando o internamente determinadas situaciones, porque es el ser, es el alma quien dice, bueno, hasta acá lo sostengo o continúo en este camino. O sea, no va a depender de la otra persona. La persona es a su forma, a su modo y tendrá su tiempo para seguir desde ese lugar o no. Pero va a determinar de uno mismo. ¿Hasta qué punto yo voy a seguir sosteniendo determinada situación? ¿Qué me quiere mostrar esto? Límites con amor. O sea, van a, se va a tener que poner un límite fuerte de poder comunicar a esa persona. Bueno, hasta acá pude aguantar determinada conversación, situación, evento. De esta manera no se puede seguir. ¿Tú estás dispuesto a cambiar o a modificar algo? Yo, así nomás. O sea, son límites con amor. Por uno mismo. Amor propio. Es un complicado que se, como te digo, ¿no? Poner los límites con amor cuando la persona no sabe cómo amarse. Por supuesto. Por supuesto. O sea, eso de querer ser tan demandante, de controlar, obviamente, que habla de heridas emocionales. Siempre estamos a un comportamiento refiriéndonos a una herida emocional, ¿está? Pero cuando estamos también en este lugar de conciencia más elevado aún, como yo siempre digo, ahora vamos a un escaloncito más, a un nivel más. Este, que sigue cada vez más, ¿cómo observar a esa persona, bien? Este, ¿cómo mantenerse la mirada desde una compasión, sabiendo de que tiene sus heridas también emocionales? Porque de nada te va a servir confrontar, llevar a un grado de discusión, de grito, porque no hay entendimiento. Son dos niños heridos en una conversación que no va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿desde qué lugar podemos mantener un adulto responsable, como volvemos siempre, a poder entender lo que sucede desde una conversación o de una situación? No quiere decir el estar en el conformismo, ni mucho menos, ni salir desde ese lugar, de estar desde ese lugar de confort, ¿no? Por supuesto. Pero en la medida que uno lo va a ir entendiendo, porque a veces no hay más remedio, que son estructuras familiares, que están muy... Sí, muy arraigadas. Arraigadas. Y hay que hacerlo a su tiempo, a poco, ¿no? Para ir entendiendo lo muy bien. Y cuál es el momento perfecto para tirar esa información al acomodo, ¿no? Pero lo fundamental es el límite con amor. Yo te hago una pregunta, Nicole. ¿Vos consideraste, todas las personas que has atendido, las que vas atendiendo, que la humanidad está haciendo un cambio? ¿Las personas quieren generar un cambio en sí mismas? Porque lo que hablaste recién, de que están ancladas, que por ahí esto de los patrones y los mandatos, se quedan en el rulo. Es decir, ¿cuántas de las personas tienen la capacidad de decir, no, yo quiero hacer este cambio? Es decir, ¿qué es lo que sentís vos ahora de que estamos haciendo este cambio a la nueva humanidad para el año que viene? Son muchísimas, son muchísimas, la verdad, y me sorprende y me emociona muchísimo porque habla de un compromiso, ¿bien? Con uno mismo, de querer salir de estructuras emocionales, ¿está? Que hasta ahora no lo han podido saber manejar. Desde terapias sostenidas en el tiempo que no han podido resolverse y quedarse en el mismo lugar y no tener un cambio real, a tener que recurrir a medicación, que eso hace de querer no hacerse cargo, sino de dormir el síntoma, de dejarlo y continuar de la misma manera, que después a la larga es peor. Entonces, es maravilloso ver los cambios que se ven, ¿está? En las personas, desde ese lugar, y cada vez son más. Por suerte, cada vez son más. ¿Para qué? Para que. Si estamos en una red, ¿no? Si tú eres mejor, yo también estoy mejor. Y es formándonos desde ese lugar de amor. Cada lugar, cada rincón suma, ¿está? Y cuantas más personas estemos desde un lugar con ese amor propio, con uno mismo, no vamos a tener fuera esa sensación de incomodidad, de sentirnos bajitos, ¿no? Como digo, ¿no? Porque eso se trata de vivir la vida, de sentirse plenos, de querer avanzar, de querer compartir, de querer celebrar. Y decime, ¿qué pregunta que te voy a hacer? ¿Cuál es la pregunta más común que te hacen para cuando abrís los registros? Hay de todo. Pero siempre hay una que es más, resalta más que otras. Siempre el lugar es cómo mejorar, en realidad, determinada situación. Es muy variado. En realidad, siempre el objetivo es querer salir de un lugar de donde están, pero mejorarlo. Porque la idea es poder mejorar y cambiar esa forma de verlo. Porque desde un registro es una energía tan, tan, tan elevada de amor que nunca se te va a juzgar, nunca se te va a juiciar, nunca se te va a resongar desde ese lugar para que tú lo hagas rápido, ¿no? Es todo un proceso. Pero no es ir a ningún lado, simplemente. Es ir a uno mismo y ser sincero, tener esa fidelidad con uno mismo. Es que en realidad el registro, como se está leyendo tu libro, ¿no? Tu biblioteca interna dentro del cosmos, va a mostrar las cosas que todavía faltan y va a mostrar el trabajo que tenés que seguir haciendo. Y por eso son esos toques que uno está viviendo internamente, a esa duda, a esas sensaciones emocionales, mentales, que nos sacuden en realidad. Pero no es para algo peor, sino para darte cuenta que todo esto que estamos sintiendo es un mensaje para darte cuenta de que hay algo ahí que tenemos que seguir trabajando. ¿Tienes? Claro, eso es importante que las personas también lo comprendan, que no es que te va a abrir el registro y te va a dar la solución de tu vida, sino que vas a ser una guía dentro de la conciencia que tengas, en el nivel que tengas de conciencia. Por supuesto que en un primer registro, disculpa que te corte ahora porque me estaba llegando la información, siempre en un primer registro lo que vamos a notar es un cambio de frecuencia brutal porque limpiamos el canal. Y luego de toda la información que se te dijo, después de un tiempo, unos días, vas a notar ese movimiento. Lo vas a notar. Y es cuando viene ahí, me llegó eso que me dijeron, bueno, y está en ti querer, es un libro albedrío, está en ti querer tomarlo o no. Claro, ahí está. Eso también, porque Calma, si está realmente decidida, lo va a hacer. Si hasta una hora no lo pudo hacer es porque necesita otras pruebas más profundas para poder darse cuenta de hacerlo. Sí, pues vos fijate que vos le podés dar todas las indicaciones y la persona a veces sigue con esas dudas. ¿Me habrás dicho la verdad? ¿Será así? Y después termina siempre en el mismo lugar. Vuelve otra vez en el rulo, va a ir a otro registro, va a ir a otra terapia, va a ir a otro lado, hasta que no se dé cuenta que realmente es eso lo que tienes que cambiar en la parte interna. Por más que haga 25.000 terapias o vaya a mi... O te ha pasado, supongo que te debe haber pasado. Sí, pasa. Que la persona no reconoce y después vuelve. Después vuelve y te dice a través de un mensaje, ay, mirá, me pasó esta razón, bueno, quiero otro registro, quiero seguir. Bueno, pero todo es perfecto. Por eso es como que no todos estamos en ese tiempo, necesitamos como más pruebas de afuera para entenderlo mejor. Qué cosa, siempre lo de afuera. Me parece como que tenés el estrellito para que te digan... Y el universo te lo muestra, el universo te lo muestra. Y el universo te dice, dale, dale, dale. No, no me pidas porque yo te estoy mandando... Es como, viste, hay un cuento que decía que un señor pedía ayuda en una inundación. Entonces, le mandan primero un pajarito, después le mandan otro animalito, después le mandan el bote, y después cuando ya está allá arriba le dice, ay, pero yo te pedí un montón de cosas, y yo te las mandé, pero vos no las agarraste. Es decir, lo hice muy corto el cuento, pero como diciendo, te estoy mandando un montón de herramientas. ¿Qué herramientas crees? Te mandan un yate, un barco. Es decir, hay cosas que a veces son simples y que justamente es la llave para hacer ese cambio. Entonces, mirar alrededor es muy importante. Porque una pluma que hacían, viste que los ángeles a veces te mandan una plumita, o una música, o una moneda, dependiendo de lo que uno tiene ese pensamiento. Y lo primero que, no registra de que es algo más arriba, lo toma como un, ay, qué suerte. No, te están mandando una información desde otro lugar para que vos prestes atención a todo eso. Más cuando uno hace el registro, que se abre un panorama, digamos. Pero el humano, el terrestre, como dicen los guías, el terrestre, no lo comprende. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos mandarle, no sé, el camión de plumas, y te van a preguntar para qué. Sí, porque estamos dentro de un plano muy egoico, ¿no? Obviamente, en esta 3D hace que uno lo vea todo tan programado, a un sistema. Hay gente que le gusta estar desde ese lugar y está muy bien, Dios. Sí. ¿Se entiende? Está perfecto. Van a quedar ahí. Bueno, este... Van a estar haciendo la paja de frigo y va a quedar ahí en ese libro de dios. Así que nadie puede decir absolutamente nada. Por supuesto. Pero después vienen esas sensaciones de, ay, tengo tanto, tengo todo, pero no me siento bien, me siento vacío, no sé qué me pasa. Voy al médico y tengo una pastillita para tener una sensación emocional de ansiedad. Y, bueno, toda esa información habla, ¿no? De lo que tenemos que prestar la atención. Pero la mente egoica nos va a llevar a esos enfrentamientos, a juzgarlo, a juiciarlo. No quiere el ego, ¿está? No, no. Que uno trascienda y sobrepase ese nivel de conciencia, porque al ego le gusta. No solamente al ego, sino que nos quieren controlados. Nos quieren. Nos quieren controlados. Sí, sabemos. Que nos veamos. Eso también es importante que las personas lo entiendan, que más allá de todo lo cósmico, lo etéreo y lo que existe, a nosotros nos quieren controlados. Pero nosotros tenemos la libertad individual y tenemos que generar la libertad colectiva y en comunidad. Entonces, van a seguir impidiendo que veamos. Entonces, la idea es que cada uno, con todas estas terapias que se están haciendo, con lo que vos haces también, como todos los terapeutas, generar esa colectividad, esa unificación, para llegar a lo que siempre quisimos. A estar libres, a estar en una comunidad con amor, a no tener nada. Y todo eso se tiene que comprender. Tiene que comprenderse desde un lugar amoroso, como dijiste, desde el corazón, no desde la mente. Y para eso están todos los terapeutas que trabajan eso. Hay, y como siempre digo, yo me hago cargo de lo que digo, hay y hay terapeutas, ¿no? Están los que hablan desde el ego y están los que hablan desde el corazón. Y están los que uno no conoce, que también hace su trabajo. Entonces, las personas también tienen que discernir a dónde van, con quién van, qué es lo que le muestran, qué es lo que le dicen. Porque a través del tiempo hay muchas personas que han ido a abrirse los registros. Las cosas que le han contestado, ¿síste cuando decís no, corazón? Por ello, yo siempre me hago cargo y digo que es tan importante que yo, cuando estamos en la clase, de ser muy fieles a uno mismo, ¿no? A trabajar el canal, porque todos los días lo tenemos que trabajar. Hay que meditar realmente, hay que conectar, hay que saber conectar con la naturaleza, que es muy importante, tan sabia, con tanta información, que la hemos dejado de lado por mucho tiempo. Y que ahora realmente, más que nunca, es como un abrazo que nos da. Es un refugio realmente para poder conectar. Y es maravilloso, es realmente maravilloso. Se ven cambios notorios en uno mismo y en quien lo practica. Y no necesitamos nada más, porque pensamos que nos tenemos que ir alejados, como digo, ¿no? Solitos y no tener que estar con nadie. Pero todo esto es lo contrario, es con uno mismo estando. Como yo transmití en este camino, ¿no? O sea, estando con la estructura, pero trabajando dentro desde mi interior, ¿está? A mi tiempo, para luego poder hacerlo entender y que te acompañen, ¿no? Y quién va a resonar con esas circunstancias, se va a quedar. Luego la que no se va a ir. Claro. Sin nada. Claro, termina sucediendo eso. Vos, aparte de hacer los registros, ¿hacés talleres también de otras terapias? Sí, yo trabajo con todo lo que son las piedras, ¿está? Hago, trabajo mucho con la energía genical, ¿bien? Y agua también a distancia, todo lo que es la limpieza de los chakras, porque es muy importante limpiar y trabajar la energía, la frecuencia energética. ¿Bien? Está lo que es la mente, la mente, todo el alma. Y esto es un todo, ¿verdad? Más allá de tener consenso, la energía es muy importante, toda esa energía. Y siempre desde un lugar de la luz, ¿bien? Del amor. Y realmente se notan los cambios. ¿Bien? Además, ustedes tienen unas piedras tan lindas ahí en Uruguay. Son las piedras más, son las, sí, esta esquina que hay, que no sé si seguirá estando, la esquina de todas las gemas, son hermosas, porque acá hay... Son hermosas y muy poderosas, muy poderosas. Sí, sí. Las propiedades que tiene cada piedra. Claro. Además que tienen ahí al Padre Pío, tienen la aurora, hay vórtices energéticos ahí también muy importantes en Uruguay. Que generan también mucho en este momento, mucha frecuencia, mucho cambio, ¿no? Es muy importante eso también. Decime, ¿vas a hacer algún taller o algo en estas próximas fechas? Sí. Ahora, para octubre, estamos armando un nuevo taller muy poderoso, donde se va a enseñar la herramienta de registros. Bien, este, y vamos a trabajar mucho las heridas de la infancia primeramente, este, con limpieza energética, meditaciones, y la idea es trabajar cada uno personalmente sus propias heridas, este, su camino de vida. También a nivel de la numerología, uno puede acceder a mucha información muy valiosa, bien, a cuál es tu alma, tu don divino, tu karma, desafío, bien, a qué año estás frecuentando para poder dedicarle a fondo eso que tú inices a aprender, a funcionar. Y de eso se trata, es un taller sumamente enriquecedor a nivel de sabiduría interior, bien, de poder conectar con un mismo, con un otro. Es como yo le digo, medicina natural, es la medicina natural. Exacto. Acá te dejaron un mensajito, Chechu Mandarano, dice, excelente terapeuta, la recomiendo mucho. Gracias, Chechu. Qué divina. Gracias. Bueno, eso es importante, bueno, ahí yo ya les dejé tus redes, para comunicarse con vos, se sigan en Instagram y la página que tienes, y te pueden escribir ahí por privado, para más que todo estos talleres que vos vas a hacer próximamente, que hace falta en estos tiempos un buen cambio, es decir, que las personas que ya te conocen, pongan un me gusta, un seguime, porque eso nos va a sumar a nosotros para poder expandir un poco más todas estas conciencias y todas estas terapias que son importantes para cada uno, porque lo ideal es que nos sintamos todos mejor, más liberados, más amorosos. No, y recordar que todo lo que le damos a un otro, en realidad nos estamos dando a nosotros mismos. Más allá de que nos vuelva, es cuando estamos en un nivel de conciencia que lo que yo te estoy dando a ti, en realidad me lo estoy dando a mí. Claro. Más allá de que a veces no queremos dar desde un nivel más de rechazo, pero rechazando a ti mismo. Exactamente. Es como otro nivel de conciencia. ¿Cómo cuesta, Nicole, el merecimiento de las personas? Es una palabra que es como que se borró del diccionario. Entonces, cuando vos lo empezás a aplicar, me decís, ¿de qué me estás hablando? Sí, el merecimiento. Es una, es todas las cosas que vos haces, tenés que merecerlo. Y cuántas cosas se han dicho para que lo desmerezcas desde que nacés, y ahora tenés que volver a recuperarlo. Entonces, te miran como diciendo, no entendí. Es decir, yo merezco tal cosa, cuando uno se da algo, es porque uno lo merece en su interior, no que otro te lo dé. Si vos querés, vamos a hacer cosas simples, ¿no? Vos me compro una flor. ¿Qué? Siempre es alguien que te la regale. No, pero si yo me compro la flor, porque a mí me gusta esa flor, me estoy mereciendo a mi ser por esa flor. Es una cosa simple, chiquita. Sí, eso se trabaja mucho también, el merecimiento, ¿no? Porque lo que uno está dispuesto a recibir, también es parte de ese merecimiento, ¿no? Exacto. Y a veces no damos por miedo a sufrir, no damos por miedo a no merecerlo, ¿no? No lo queremos recibir por miedo, también, a todas esas emociones que están muy disfrazadas dentro de lo que es ese merecimiento, no recibido. Exacto. Y, bueno, hablamos, como decimos, de esas cosas más internas, inconscientes, que, bueno, son muy importantes trabajarlas. Ahora, vos tenés, estás con el canal abierto. Sí. ¿Qué mensajito hay para, bueno, no sé si yo tengo mensajitos, ¿no? Porque ya me dieron hoy, me dieron unos mensajitos también. Pero por ahí, como siempre, ellos se están ahí jugando, ¿no? Si hay, hay. Si no, ¿qué para todos los que nos van a escuchar? Los que nos están escuchando, ¿qué dicen nuestros guías? Lo que dicen es que tenemos que vibrar desde un amor muy puro y profundo, sincero, real. Que realmente no estemos distraídos, que está, que estamos continuamente distraídos, pensando que estamos despidos, cuando en realidad no. No lo estamos. Y que, por supuesto, van a suceder cosas que, que por momentos nos van a confundir. Perfecto, sí. Y que estemos atentos a todo esto que sucede, pero siempre va a ser para nuestro mayor bien, para nuestro plan de vida. Que ya lo tenemos pactado, de algún modo, para evolucionar. Exactamente. Muy bien lo que te están indicando, que es lo que quería que transmitieras, porque los momentos que van a venir van a ser muy intensos. Hay que estar preparados, hay que estar en eje, no escuchen pavadas, hagan el discernimiento de lo que se, quiénes son los que están hablando, porque las redes hablan muchas cosas que no corresponden. Todo el trabajo es interno, entonces, la transmisión que te dieron es tal cual, tiene que estar uno en eje, no salirse de eso. Por eso, el sentirse, el amarse, el comprender, la compasión, la misericordia, todas las palabritas que quedan en el tintero, hay que empezarlas a sacar. Y estar con gente donde realmente te ayuda a evolucionar, eso es lo más importante que hay. El mensaje realmente. Hay un montón, viste, vos lo sentís que son, hay un montón. No es que antes, como decías, hay uno, dos, tres días, no, son muchos. Son muchos. Muchos, porque cuando vos ves, vos sentís, pero cuando vos ves, es todo una, una, es impresionante, viste, es que decís, no, yo te estoy protegiendo, te estoy cuidando, lo que pasa es que vos estás mirando para el otro lado. Y nosotros estamos acá, estamos, solamente tenés que decir asistencia y acá estamos. Hay que pedirles permiso y darle esa apertura, porque siempre están. Sí, siempre, siempre, como dicen todos ahora esa palabrita común, la 24-7. 24-7, y es la verdad, es la verdad, uno que no le da el acceso correspondiente a ese permiso de escucha, ¿no? Porque en la noche también están, aunque vos te creas que te vas a dormir, tu cuerpo va a otro lado, a trabajar, a reaprender, a tener información para lo que vos tenés que hacer, porque cada uno tiene una misión. Entonces, también trabajás, no es que te vas a dormir y ya está. Por eso, cuando nos vamos a dormir, es importante intencionar a donde queremos ir, ¿verdad? A lugares donde podamos seguir aprendiendo, a lugares que estemos calmos, tranquilos. Hay que intencionar. Claro, viste cuando dicen, ay, tuve una pesadilla, ¿qué tenés que sanar con la pesadilla? O sea, ¿qué te mostraron? Que te lo mostraron así como fuerte, ¿no? Diciendo, mira, te voy a mostrar esto, a ver si te mueves un poquito y te despertás, corazón, porque ya no sabemos qué mensaje mandarte. Entonces, viste, te mandan a los lugares. A cualquier lado. Te voy a decir, ay, ¿es un sueño? No, querida. Estuviste en el lugar, no fue un sueño, estuviste en el lugar para trabajar y decirte, despertate, ¿no? Entonces, cuando volvés acá a la densidad, te das cuenta que del otro lado te mostraron que hay un poquito más de densidad y que tenés que comenzar a trabajar esa densidad para hacer ti temas. ¿No? Así es. Nico, Nicole. Nicole, ¿está bien, no? Nicole, Nicole, sí. Nicole. Muchísimas gracias por tu aporte. Un placer. Gracias a los guías. Gracias a los guías. Por favor, no se enojen conmigo. Gracias a los guías. Sí, porque, viste, cuando no les decís gracias, ellos dicen, ¿cómo? Estamos acá. Siempre agradeciendo. Siempre en intención de agradecimiento completamente a todos. A veces a mí me retan, ¿viste? Me dicen, vos pedís, pedís y después no me decís gracias. Entonces, ya. O digo, perdón, ¿viste? Los miro y digo, ya te escuché. Gracias, gracias por toda esta información. Gracias por lo que estás transmitiendo. Gracias por la realidad desde el corazón, que es lo más importante. Y, bueno, que te sigan en las redes, que tengan comunicación con vos, que se comience a sanar para toda esta nueva humanidad. Y, como digo, gracias, gracias, gracias. Así es. Hecho está. Hecho está. Genial, genial. Nos vamos a ver en algún otro momento. ¿Cómo no? En algún, este, agendamos para otro vivo que nos puedas contar más cosas, más de los talleres. Porque esto es una partecita muy chiquita. Hay mucho más. Sí. Por eso. Y, además, en el trabajo que vas a estar haciendo, también para las personas que se vayan anotando y que vayas, que vos vayas contando también las experiencias de cada uno. Porque, a veces, hay personas que, como no saben muy bien cómo, de qué se trata, cuando uno le cuenta algo que le pasó a alguien, es como que se animan un poquito más. ¿Viste? A no tener ese temor. Sí, 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 sí. Entonces. Hay que mostrar ejemplos, por supuesto. ¿Alguna vez vas a venir a Buenos Aires? Estuve hace unos días, unas semanitas, lo vi, es hermoso Buenos Aires, me encanta, lo vi muy en movimiento, impresionante, cómo lo noté tan cambiante, así, muy revolucionado, energéticamente, lo noté realmente. Bueno, vos sabés que Argentum es uno de los países de los cuales van a generar todo lo que es del universo. Por eso se está frecuenciando tanto y tan rápido y muy elevado. Entonces, la gente está así como muy enloquecida, muy estresada, muy como que no sabe qué le pasa, pero justamente es por estas frecuencias. O sea, se está trabajando mucho también en las zonas del norte, en el medio, ¿viste? Córdoba, los puntos, los vórtices. Lo noté impresionante, impresionante como lo noté. Cordillera, la cordillera también están todos los puntos porque hay que remontar todo Lemuria y hay que hacer todo un recordatorio con eso. Y entonces todo el mundo está, ¿viste? Como activando todos estos lugares y personas, bueno, que como no saben lo que pasa, se ponen tensas porque sienten que hay algo. Sí, hay algo que está cambiando. Claro, y no saben por dónde, cómo, ¿viste? Así que esto es importante, las terapias son importantes para que las personas comprendan desde qué lugar o qué es lo que está pasando porque es lo más importante. Para estar en el centro, con uno mismo, ¿no? En paz, en calma, de eso se trata, el estar bien con uno mismo. Exactamente. ¿Querés dejarle algún otro mensajito a nuestros oyentes futuros? Bueno, simplemente agradecerles, fue un placer estar acá, poder compartir toda esta información de lo que son los registros, que es una herramienta sumamente poderosa, hermosa, de amor, de potenciar tus grandes dones realmente, porque así es como ellos trabajan con uno mismo, y de expandir esta conciencia que de eso se trata, de poder vibrar desde la luz, desde el amor, desde estar en unidad y salir de viejas estructuras que ya hasta ahora no nos sirven. Y también hay muchos colectivos que están sufriendo, que están en un programa de guerras, de situaciones que a veces son difíciles de comprender y que va a depender de que cada uno de nosotros estemos en esa sanación, ¿no? En esa evolución para poder evolucionar. Gracias, Nicole. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Nos estamos viendo. Chau.